Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quiero daros la bienvenida a una nueva transmisión de FIFA 21, modo carrera en el que nuestro manager Ian Carlonava dirige los destinos del Valencia Club de Fútbol en su tercera temporada ya en el Club Valencianista. Vamos a dejar hablar un poco a la megafonía para que presente el once titular del Real Betis Balompié y ahora continuaré hablando. Bueno, ahí tenéis sobreimpresionado, parece que la megafonía no habla, así que voy a hablar yo. Ahí tenéis sobreimpresionado Fabián, que debuta hoy como titular porque, bueno, campaña se ha lesionado, tiene una lesión bastante grave, seis meses de baja, nada más y nada menos. Así que Fabián, que es un jugador que hemos fichado este verano procedente del Borussia Dortmund, equipo que lo fichó, procedente a su vez del Nápoles. Pues bueno, pues como os decía, hemos fichado a Fabián este verano, se nos ha puesto a tiro y, pues bueno, hemos querido aprovechar esa circunstancia para incorporarlo a nuestra plantilla y ahora nos ha venido fenomenal un jugador de la calidad de Fabián que nos ayude a reemplazar la baja de José Campaña que, como os decía, va a estar seis meses de baja, nada más y nada menos. Bueno, quiero aprovechar también para presentar a mi compañero de hoy, Alnamar, que va a disputar el partido conmigo. Hola, Alnamar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alnamar. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, sobre todo con mi nuevo parque de un videojuego nuevo que tengo. Ah, pues oye, pues muy bien, me alegro, me alegro. Pero bueno, ahora estamos centrados en el fútbol y estamos centrados en el FIFA y ya nos hablarás en otro momento de ese super mega videojuego nuevo en el que estás. Yo a lo mejor lo transmitiré en mi canal. ¿Sabes lo que te digo? Ah, pues muy bien, muy bien. Tu canal en YouTube, por cierto. Pues nada, comienza el partido. Real Betis Balompié, Valencia Club de Fútbol, la temporada que acaba de comenzar prácticamente. Así que toda una aventura por delante en esta tercera temporada de nuestro manager Giancarlo Nava al frente del Valencia Club de Fútbol. Vamos a ver si llega, no llega. No llega Nacho Vidal. Es que no jugó a 2.000. Ese balón... Grandes novedades en el Valencia. Las podéis ver en el video de presentación de esta temporada y que, bueno, Pau López, ahí lo tenéis, primera gran novedad. O sea, yo creo que tenías a Kepa, ¿no? Tenías que no tenías a Kepa. No, Kepa ha sido traspasado al Tottenham. Vuelve a la liga inglesa, Kepa. Kepa ya cuando vino a Valencia vino con la condición de que si llegaba algún club ya otra vez que le permitiera volver, sobre todo a Inglaterra, pues que debíamos facilitar su salida y así ha sido. Hemos facilitado su salida. Kepa que tuvo problemas con Fran Lampard en el Chelsea y, bueno, nosotros ayudamos un poco a que el jugador recobrara ese nivel. Dos temporadas ha estado en el Valencia defendiendo la portería de Valencia y lo ha hecho fenomenal, por cierto. Falta. Falta mía. Sí, sí, lo reconozco. Ah, fuera de juego. Pues yo pensaba que había sido falta. Un pelo largo. Sí, un pelo bastante, bastante largo, por cierto. Pero bueno. Como os decía, grandes novedades en el Valencia. Vamos por... Rubén Neves, que también dejó la disciplina valencianista este verano. Maxi Gómez. Y, bueno, junto al ya mencionado Kepa, pues bueno, son las grandes novedades, las grandes bajas, digamos, en el club esta temporada. Qué bueno, Mateos Cuña. Vamos a ver, qué bien lo ha visto. Uf, madre mía, qué bien ha visto adelantado. Al portero del Betis, fuera de juego. Fuera de juego. Sí, fuera de juego de Zubelvia. Ha ido más justo, pero más justo. Lo ha visto muy bien Cuña, tiene mucha calidad. Cuña este año va a ser el delantero titular y va a poder demostrar esa calidad que tiene. Lo fichamos procedente del Jerta de Berlín en su día. Es medio centro ofensivo, por cierto. Pero... Uf, o sea, que ahí se rechace. Pero en el Valencia lo hemos cambiado de posición, lo cambiamos de posición. Efectivamente, para que fuese delantero centro. Pero qué bien el Valencia, qué bien está presionando y qué bien está recuperando el balón. Vamos a ver Carlos Soler que se queda solo. Pero qué mal ha disparado Carlos Soler con su pierna derecha. Se ha ido muy alto. Un poco. Un poco bastante, sí. Por un pelo, ¿no? Como tú fuera del juego. Un pelo de Troll. Uf. Como tú fuera del juego. Pues bueno, pues... Chorizo con... Vamos a ver, vamos a ver. Ahí lo tenemos. ¡Ferran Torres! ¡Oh, qué parado! Pues qué ocasión, ¿eh? Qué ocasión acaba de desperdiciar Ferran Torres. Yo creo que no se lo esperaba ese balón. Tenemos a Fabián. Ubeldia, que ahora está muy presionado. Qué bien. ¡Oh! Pero qué bien se adelanta ahora la defensa del Betis. Inicia el contrazac el Betis. Vamos a ver. Gabriel Paulista intentando tapar a Borja Iglesias. Se marcha Borja Iglesias. Pase de la muerte. Y qué bien. Ahora la defensa valencianista. ¡Uy, madre mía! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No, no, no! Eso es tarjeta, ¿eh? Sí, sí. ¿Roja no? No, roja no, pero amarillo. Vamos a ver. Jugador portugués, Ferro. Para Gallá. Zubeldia. Acuña. Fabián. Claro, claro que sí. Se va Pedro Neto. Se va Pedro Neto. Pero ¿qué ha hecho Pedro Neto? Es que ha parado. Se ha parado de repente Zubeldia. ¡Uf! Madre mía. Está solo. Atención en Diaye. Y el gol. ¡Qué golito! De Panchito. ¿Qué nombre? Pero... Gol del Betis. ¡Joaquín! No. Espero que es Borja Iglesias. No. Sí. No sé. Clarísima la jugada. Clarísimo el contraataque del Betis. Y qué lástima porque estaba presionando bien el Valencia. Estaba jugando bien. Pero también ha tenido sus ocasiones y las ha desperdiciado. Si ni más lejos se sale Ferran Torres. Pues mira. Ricardo Orsolime. Pues bueno. 1-0. 1-0. Estadio Benito Villamarín. Gana el Betis. Minuto 27 ya de partido. Gana el Betis. Un gol a cero. Vamos a ver. Mateus Cuña con la pelota. Está rodeado de tres jugadores del Betis. Pero de momento se zaza de ellos. Qué bueno el pase ahora para Carlos Soler. Vamos a ver. Carlos Soler. Qué bueno. Y ahora... ¡Oh! Qué bien. Está pisando ahí la pelota. Carlos Soler. Se marcha. Carlos Soler. Vamos a ver. Para. Se detiene. Una nueva ocasión. Perdida por el Valencia. Atención a Cuña. Cuña para Fabián. Su pierna buena de izquierda. Qué lástima. Venga, Joaquín. Y ahora sí. Ahora es Joaquín quien se marcha. Y monta de nuevo el contraataque del Betis. Y que menos mal. Pero... Ha golpeado en ferro. Ahí va. Gracias. Ha intentado jugar rápido también el Valencia. Pero ha perdido esa posesión de balón. En favor del Betis. Minuto 34 de partido. No hay fuera de juego. Atención. No hay fuera de juego. Gol. Gol. Segundo gol del Betis. No había fuera de juego. Ya ha pillado un poco adelantada. ¿O Solini otra vez? No. Yo creo que sí. Rodríguez. Guido Rodríguez. Es un jugador que yo venía siguiendo. Que el Valencia estaba siguiendo. Es un medio centro defensivo. Guido Rodríguez. Argentino. Sí. Un buen jugador, ¿eh? Un buen jugador. Lo que pasa es que nosotros en fin ya lo descartamos porque tenía ya 27 años. Casi 28 y... Ahí tenemos a nuestro manager. Sí, ves, es Guido Rodríguez. Sí. Es un buen jugador, ¿eh? También tengo que decirlo. Medio centro defensivo. Argentino. Buen jugador. Que ya digo, el Valencia lo estuvo siguiendo. Lo hemos estado siguiendo, pero al final hemos descartado su fichaje. Bueno, pues vamos a ver. 2 a 0. Todavía hay mucho partido. Ay, se me ha quitado el personal. No, no, no. Todavía queda mucho partido. Vamos a ver ahí. Ferran Torres. Oh, qué bueno. Vamos. Pedro Neto, gol. Me cago en la leche. Gracias. Gracias por el regalo. Y Pedro Neto, el portugués. Yo lo que no entiendo es por qué he hecho eso al portero si le he dado cuadrado. No lo sé. Esa es mi pregunta del día. Ahí está. Madre mía, se la ha regalado a Pedro Neto. Qué pase más bonito, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido un pase precioso y esto hace que el Valencia se meta de nuevo en el partido, ¿eh? Ese segundo gol había caído como un jarro de agua fría. Ahí tenemos a nuestro manager, Giancarlo Nava. Italiano. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que mi equipo marca otro gol. Desde que se rumorea que esta será su última temporada al frente del Valencia, seguramente. Pero Neto no era portero. Neto es portero, sí. Tengo el Barcelona y ex del Valencia y es de la Juventus, sí. Pero Neto también es un extremo izquierdo portugués que hemos fichado procedente del Wolverhampton. Venga, vamos, Puña. Qué bueno, ahí vamos, Ferran. Vamos, segunda oportunidad, Ferran. Dos oportunidades has fallado ya. Ferran, ¿cuántas oportunidades quieres? Ahí está Joaquín. Madre mía, incombustible. Veteranía y calidad casi casi en la misma proporción. El colegiado ha indicado que habrá un minuto de descuento. Venga, un minuto. Qué bueno, Puña. Venga, vamos, vamos, Fabián. Venga, desmárcate. ¡Oh! Pues casi le cae el rechace. Y bueno, final. Final de la primera parte. No, no estaba mal. Ha estado bastante movidita. Tres goles. Pero Ferran, Torres, madre mía, ha desperdiciado dos. Ha desperdiciado dos ocasiones. Clarísimas. Clarísimas. Solo ante el portero, además. Bueno, vamos a ver qué depara esta segunda mitad. Vamos a ver qué instrucciones ha dado nuestro manager Giancarlo Nava en el vestuario a sus jugadores. Vamos a ver si hay reacción por parte del Valencia. Dos a uno sigue perdiendo. Bueno, de momento no hay reacción. Vamos a ver si hay un dividido en el vestuario. ¿Cómo? Da igual. Y se va, se va. ¡Gol! Y marca el tercero, el Betis. Al por el peor, el entrenador del Betis. Le ha dicho una cita al Betis en el vestuario. Se han puesto las pilas ahora, ¿eh? Un poco. ¿El Betis? Sí. Bueno, en casa. Tiene que ganar. Tiene que intentar ganar. Pero bueno. ¿Qué ha marcado? Valencia que teóricamente, teóricamente digo, no se había debilitado tanto. O pensábamos que no se había debilitado tanto. Con la salida de esos jugadores clave. Así que vamos a ver cómo actúa. Ante estas circunstancias. Que bien, ahora sube el día. Venga, vamos. Vamos, cuña. Qué lástima. No se la lleva ahí Paulista. Se la lleva Borja Iglesias. ¡Uf! Fuera de juego. Fuera de juego clarísimo, además. Me la iba a preparar. O sea, quería que se acercase un poco, pero no se ha acercado lo suficiente. Clarísimo. Pedro Neto por Adama Traoré. Uf, pues no sé qué hacer. No. De momento no. Vamos a ver si metemos al Valencia en el partido de nuevo. Venga, ahí está Pedro Neto. Ahí se marcha Portugués. Se marcha solo. Vamos a ver. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Vamos a ver. ¡Qué lástima! Pero cuidado que sigue con la pelota. Ferran Torres por Traoré. Pues sí. Vamos a reemplazar a Torres por Traoré. ¡Qué caro, el solín! ¡Ay, Ferran! ¡Contra! Tenemos a Adama Traoré. La bestia. Pues sí. El físico, desde luego, no le falta a este jugador. Vamos a sacar en corto. Vamos, sí, sí. Voy a destacarlo sobre él. Venga. ¡Qué bien se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Sí, señor! ¡Gol de Traoré, además! ¡Gol de Adama Traoré! ¡Gol del Valencia! ¡Qué buena la jugada! ¡Qué buena la jugada! Y lo tenemos repetido. ¿Cómo se ha ido aquí? Sí, sí. Y le ha dado un... Vamos, medio gol ya le ha dado ahí a Traoré. Ahí lo tenemos. ¡Qué bien Traoré! ¡A huevo! Sí, sí. Se lo ha dejado muy bien, la verdad. Bonita la jugada de Carlos Soler. Y bonita también la asistencia para que este hombre marque el segundo gol del Valencia. 3 a 2. ¡Gol del Valencia! ¡Con el 19 a la mano! Se acaba de meter en el partido nuevo el Valencia. Vamos a ver. Ahí tenemos. ¡Vamos! ¡Robando ese balón! ¡Vamos! ¡Nacho Vidal! ¡A Traoré! ¡Ahí tenemos a Traoré! ¡Sí! Sí, pero el portero muy atento. ¡Vamos! ¡Esa es nuestra! ¡Sí, señor! ¡Pedro Neto! ¡Sí, señor! ¡Qué bien se va Pedro Neto! ¡Ay! ¡No ha podido habilitar a Mateus Cuña! ¡Qué bien ahora de nuevo el Valencia! Pero no ha podido allá robar ese balón a Joaquín que se marcha por velocidad. Debe estar agotado ya Joaquín, ¿no? A estas alturas de partido. Ahí está robando la pelota el Valencia, saliendo. Vamos, ya lo tenemos. ¡Vamos a Traoré! ¡Eso es! ¡Vamos Traoré! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Qué lástima! Le ha faltado unos metros a Carlos Soler para llegar. Pero bueno, a ver si recuperamos rápido. Va a recortar hacia adentro. Ahí está. ¡Qué bien aguantado Ferro! ¡Magnífica la defensa del Valencia! ¡Qué bueno! ¡Mira atenta la defensa ahí del Betis! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Y Cáhuyn! ¡Todo! ¡Bien ahí, Paul López! ¡No, me he equivocado de montón! ¡Cáhuyn! ¡Vamos, vamos! Minuto 70 de partido. Ahora está el Betis presionando, tratando de evitar que el Valencia construya su juego. Gracias. No, nada. Vamos, Nacho Vidal. Ahí está. Vamos, Traoré. Desmárcate. Desmárcate, Traoré. Ahí va el balón. ¡Qué bien! ¡Venga, vamos, vamos! ¡A que se me cae! ¡Ay, qué mal! Ha disparado ahí Fabián. Claro, ha disparado con la derecha. ¡No! ¡Otra vez! Cuando su pierna buena es la izquierda. ¡Qué lástima, Neto! ¡Ay, Dios, qué suerte! Nada, fuera. Muy fuerte, tío. ¡Las manda una piedra! A ver, no propone cambios. No, pues venga. ¡Venga, Fabián! ¡Vamos! Era Zubeldia, era Zubeldia. Vamos a ver si el Valencia es capaz de por lo menos empatar el encuentro. Ahí está muy bien la defensa, pero salimos rápido. ¡Salimos rápido! ¡Vamos! ¡Qué putre química del cielo! ¡Qué poco ha faltado! ¡Oh! Vamos a ver... ...qué acaba... ...esta posesión del Betis. ¡No! ¡Ahora me propones cambios! ¡Ahora me propones cambios! ¡Madre mía! ¡Ahora! Bueno, dentro a Silva, de todas formas. En lugar de Cunha. ¿Quién ha marcado? Borja Iglesias. Han marcado cuatro jugadores distintos. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué bien se ha ido! Sí. Pues me está dando un poco de miedo este Valencia, ¿eh? Porque lo veo muy débil. Lo veo más débil que la temporada pasada. Me está generando alguna que otra duda. Pero bueno, vamos a ver. Queda muchísima liga por delante. La liga acaba de empezar. Y vamos a ver. ¡Venga, robarle la pelota! ¿Qué son los ladrones? Ahí está Silva. ¡Mía! Bueno, pues gracias por el saque de esquina. Aún así vamos al saque de esquina. Venánico González. Centra por Pedro Neto. Minuto 85. Se le complica. Se le complica el partido al Valenciano. ¡Venga, cabeza! ¡Ole! Fabián. ¡Qué bien! Ahí para Zubeldia. ¡Vamos! ¡Zubeldia que está solo aquí! ¡Estaba solo! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba solo ahí Fabián. Perdón, Silva. Fabio Silva. ¡Mía! 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 Está cansado ya, jugador. El árbitro ordena que tengamos dos minutos de añadir. Pues nada, dos minutos. Dos minutos, cuatro a dos y esto ya se hace insalvable. Espera, que seguro que no se va a dar bien. Esto ya que se hace insalvable. Venga, vamos, Silva. Vamos, Nico. Ahí al medio. Pero ahora el corner. No sé si dejará sacar el corner. Sí, dejará. ¡Venga, vamos! ¡Venga, cabeza! ¡Venga! Bueno, ya está. Tiene que ver. Se acabó. Se acabó el partido. El Betis ha ganado una victoria de casa. El Betis gana por cuatro goles a dos al Valencia de fútbol en el Estadio Benito Villamarín. Ahí tenemos cabizbajo a nuestro manager, Jan Carronava, que no le ha gustado nada a este partido. Muchas cosas va a tener que cambiar el Valencia. Si quiere volver a ser el equipo de la temporada pasada, se ha mostrado bastante débil en algunas demarcaciones. Así que mucho trabajo tiene por delante nuestro manager para tratar de enderezar la situación y tratar de que el club empiece a alcanzar los puestos de cabeza de la liga. Es una liga que, recordemos, acaba de comenzar. Así que, por lo tanto, todavía hay tiempo para cambiar muchas cosas. Y bueno, vamos a ver. Espero que eso suceda. Voy a terminar aquí la transmisión de este partido de hoy. No sin antes agradecer al Namar su participación, que haya querido jugar conmigo este partido. Gracias, al Namar. Gracias por invitarme a su carnaval. Lo he pasado bien en el partido y me lo he pasado bien. Muchas gracias. Me alegro, Namar. Pues nada, os dejo con la repetición de las mejores jugadas. Gracias a todos vosotros también por seguir mis canales en Twitch y en YouTube. Gracias por vuestra atención. Y bueno, pues nada, nos vemos en una próxima transmisión de FIFA 21 modo carrera. Con nuestro manager italiano, Jan Carlo Nava. Os dejo con la repetición de las mejores jugadas de este Betis 4, Valencia Club de Fútbol 2. Hasta siempre, un abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video.